Bienvenidos para todos y tenemos que comenzar hablando una vez más de el curso de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Estamos allí en la fiscalía donde trabaja Viviana Fein en vivo con Silvia Fernández. Silvia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Se aguarda de un momento a otro la llegada de la ex mujer, jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la fiscalía de la doctora Viviana Fein. Ya estuvo Arroyo Salgado el viernes pasado durante ocho horas ante la fiscal, pero volverá durante el día de hoy. También la presencia de los jefes de la custodia de Nisman, los policías Soto y Farinia. Pero quien se retiró hace instantes, después de tres horas de permanecer ante Fein, fue la diputada de la Unión Pro, Patricia Bullrich. Señaló varias cosas, entre otras, la más importante, que Nisman le había señalado que un agente de inteligencia argentino le había pasado información sobre sus hijas, las hijas de Nisman, a uno de los imputados en la causa AMIA, a un iraní. Cuando le preguntamos a la diputada Bullrich quién era ese imputado, no lo identificó y esto agregó. Le manifesté a la doctora Fein toda la circunstancia de la relación que tuve con Nisman desde el momento que lo conocí, las veces que tuve la oportunidad de estar con él y en detalle desde el día martes, cuando se quiere poner en comunicación conmigo a través de un asesor de mi despacho, la reunión del miércoles en su fiscalía, los contactos para su venida al Congreso y todos los detalles de las conversaciones que tuve con él. ¿Por qué usted le ratificó lo que señaló al ingresar, que él se había sentido traicionado por un agente de la SIDE? ¿Y es este agente James Tiuso? Sí, le conté absolutamente todo lo que traté de recordar, diciéndole que quizás había palabras que no se las decía textuales, porque nunca me imaginé, teniendo que recordar de memoria esa conversación, porque nunca me imaginé el desenlace. La doctora me manifestó que ella está realizando unas pruebas muy técnicas, me manifestó que es una persona de carrera de 40 años, que ella es una persona acostumbrada a la tarea judicial y que lamentablemente tiene muchas pruebas que van a demorar mucho, muchas pruebas que pueden demorar hasta 20 y 30 días, que eso la tiene preocupada por la cantidad de, digamos, por el nivel de ansiedad que hay sobre los resultados de la causa, pero que ella va a trabajar con el tiempo necesario, porque esto precisa mucha seriedad. Eso fue lo que me transmitió. Silvia, ¿y cuál es la situación de Diego Lagomarsino en el expediente? Estamos hablando del colaborador de Nisman, que le llevó el arma, según él propiamente contó, a solicitud del fiscal. Está imputado Diego Lagomarsino por la cesión ilegal del arma calibre 22. No se va a presentar en el día de hoy a declarar ante la fiscal Fein, pero sí fue a la Defensoría fuertemente custodiado por Gendarmería. Allí se le asignó como defensor oficial a la doctora Musa. Pero otro dato, Agustina, Roberto, para tener en cuenta en el marco justamente de esta causa, es que hoy apareció en los tribunales federales de Comodoro Pi Ramón Bogado. Ustedes lo recuerdan, es uno de los supuestos agentes de inteligencia que Nisman no había mencionado, lo iba a hacer el lunes ante los diputados del Congreso, y quien justamente le estaría pasando información. Finalmente, Inteligencia descartó que Ramón Bogado sea agente de la CIE, la Secretaría de Inteligencia, pero se presentó y decía Ramón Bogado, también fuertemente custodiado por policía en los tribunales federales de retiro, para declarar vinculado a otra causa que tiene que ver con estafas, una causa particular, pero lo que llamó la atención es que estaba fuertemente custodiado. Y por último, nos acaban de informar que la Procuradora General de la Acción, Alejandra Genscarbó, recibirá mañana, en horario aún a determinar, a las agrupaciones de familiares de víctimas de la AMIA, y a las dos entidades, a la AMIA y a la DAIA. Estarán mañana con Genscarbó, a PEMIA, familiares y la agrupación 18J, junto con los representantes de AMIA y DAIA. Muchas gracias, el trabajo en vivo de Silvia Fernández desde la Fiscalía, con las novedades de último momento, hablaba de abogados que figura como Alan, ¿no? en la denuncia de Nisman. Pero se espera el resultado de nuevas pericias, también se están analizando más indagatorias.